Amigos de Pachuca Brilla, nos invitaron a la inauguración de Inflalandia Cuac Pachuca, que es considerado el parque inflable de patos más grande del mundo. Con sede en Pachuca, donde abrieron el primer parque inflable de México en 2022, ahora traen este concepto con el que han tenido gran éxito en Ciudad de México y otros estados, teniendo ya seis sucursales en el país y próximamente abrirán otras tres. Inflalandia Cuac Pachuca se ubica en la Plaza Externada y tiene más de 3.500 metros cuadrados de diversión para chicos y grandes. Son decenas de inflables de patos donde podrás divertirte de gran manera con las amenidades que tiene, desde lo más básico hasta los retos más extremos, pero con todos los ingredientes para pasar un muy buen rato con amigos o en familia. Para los más pequeños hay un área especial para que puedan divertirse a lo grande y con mayor seguridad. Los grandes podrán disfrutar de un sinnúmero de inflables de pato que harán que el tiempo vuele. Además, tienen otros juegos de box, aros, canastas, fútbolitos y más, y un boliche también con la misma temática para quienes gusten de esta práctica. Mientras que para quienes no quieran saltar, hay un área de mesas donde pueden seguir a través de pantallas lo que ocurre al interior de los inflables, en lo que disfrutan los snacks que venden en el lugar, destacando su paleta de hielo en forma de pato que se ha viralizado en redes. También tienen una venta de souvenir donde podrás encontrar infinidad de artículos de patitos. Inflaña Coac Pachuca tiene costos desde los $189 pesos, también con algunas promociones y está abierto de lunes a domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!